Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a otro nuevo video acá en Fútbol con Cerebro. Pues no podía faltar, ¿no? El comentario de Miguel Herrera sobre el proceso de Gerardo Martino. Ahora ya fue un poco más allá, pero me parece que tampoco está tan alejado de la opinión general, lo que prácticamente todos opinamos. Pero lo vamos a escuchar a continuación. Bueno, da a entender que si el Tata no está en condiciones, ya mejor que pase buenas noches. Yo creo que podría ser la mejor opción. De eso vamos a platicar en este video con la invitación para que se queden con nosotros y nos regalen un like, que nos dejen sus comentarios, qué opinan de lo que dijo Miguel Herrera y de lo que vamos a escuchar a continuación. Que se suscriban a este canal, que compartan este video y los que les gusten, si les gusta algún contenido de lo que generamos aquí para ustedes en Fútbol con Cerebro. La invitación para que se queden hasta el final de este video. Gracias por estar con nosotros. Vamos a escuchar de inmediato lo que dijo Miguel Herrera a ESPN sobre el proceso del Tata Martino. Me parece que no está descabellado lo que dicen y está alejado de la realidad. El tema es cómo esto se empieza a mover hacia otro tipo de cuestiones y lo vamos a platicar después. Primero escuchemos al piojo Miguel Herrera, el técnico de los Tigres. No, mira, yo creo que no es momento de calificar. Creo que el señor lo ha hecho dentro de todo lo que es el proceso, lo ha hecho bien. A México ha quedado prácticamente es un punto, ya sea que pierda un punto, que gane Costa Rica, bueno, dos, o que gane uno México, México está en el Mundial directo. Ha sido muy cuestionado. Creo que por todos, por todos nosotros, los técnicos que estamos en el fútbol mexicano, por supuesto los medios y la gente, yo no le veo muchas variantes al equipo, pero reitero, él lo ha trabajado, él ha conseguido un objetivo por el cual se contrata a un técnico, que es calificar al Mundial. Él lo tiene calificado, está a las puertas del Mundial de Qatar. Sería realmente una tragedia lo que tendría que suceder. Costa Rica golear a Estados Unidos y México también perder por... No, no, no. Bueno, Costa Rica meterle tres goles a Estados Unidos y México perder por dos, y me parece que eso sería algo muy lógico, ¿no? Digo, dentro de la lógica del fútbol, que sabemos que no hasta que se juega no hay lógica, pero como está México y como está El Salvador, en el caso del partido de México está en el Mundial, y esperemos ver un buen Mundial, ¿no? Nos brinca por qué de repente él no va a los partidos por algunas circunstancias de salud, pero si no tiene salud, pues obviamente tendría que hacerse a su lado. Yo creo que él tendría que haber estado ayer ahí, más allá de, no sé, que tenga, la verdad, hablan unos de un ojo de no, de que sí, pero si vuela a Argentina, pues también puede volar a Honduras. Entonces, creo que son las cosas que a nosotros de repente no nos caen bien, pero reitero, él ha hecho un buen trabajo. En la cancha no se le puede criticar más que en su último año, que no ha sido el mejor. Yo estoy de acuerdo en el tema de la gran desconexión que se ha generado entre selección mexicana y la propia afición, y motivos hay muchos. El hecho de que hoy por hoy la selección se ha alejado del entorno del fútbol mexicano, el hecho de que ya ni siquiera el uniforme es representativo de la selección, un uniforme negro ya no es ni verde, la selección ya no juega en México, juega prácticamente todos sus partidos que no representan eliminatoria en Estados Unidos. ¿Y todo por qué? Por intereses económicos. Esto no genera interés en el mexicano, en el aficionado mexicano que vive en este país. En eso Miguel Herrera tiene toda la razón. También estoy, al menos yo, particularmente de acuerdo en que si no puede, si no puede Gerardo Martino, con el paquete, por su situación física, por sus problemas que está padeciendo en el ojo, pues que no siga. Aunque difícilmente, difícilmente va a aventar el arpa o le van a quitar al equipo mexicano a estas alturas. Otra cosa, tampoco creo que la propia Federación Mexicana de Fútbol se atreva a destituirlo. Y me parece que el fútbol tampoco le respalda, porque la eliminatoria y la forma en cómo está llevándose a cabo el fútbol del equipo mexicano va cada vez peor, va cada vez más hacia abajo el desempeño del cuadro mexicano. Va como los cangrejos, cada vez vas, va para atrás. El tema, en eso podemos estar todos de acuerdo, me parece. El tema es que de aquí están orientando ciertos medios. Se está orientando la plática y la conversación, ya no a que se vaya Gerardo Martino, sino a poner a Miguel Herrera. Cuando Miguel Herrera ya tuvo su oportunidad y ya recordamos en qué término. No podemos olvidar, no se puede olvidar que Miguel Herrera no perdió su trabajo por falta de capacidad, sino por falta de autocontrol. ¿Se acuerdan del escándalo que armó en un aeropuerto en los Estados Unidos porque le pegó a Cristian Martinoli y le pegó al doctor Luis García? Son cosas que no se pueden olvidar. Aunque hay medios en la Ciudad de México, los amigos de Miguel Herrera, por supuesto, que están orientando la plática, la discusión, hacia que Miguel Herrera se convierta en el nuevo técnico de la selección mexicana. Y me parece que hoy no corresponde. Insisto, no es por falta de capacidad, la ha demostrado, pero el punto acá es que se está orientando la discusión hacia el punto de los favoritismos, de los amiguismos, cuando hoy por hoy me parece que el tema de Miguel Herrera no me parece que sea la mejor opción, más allá de que en Tigres se está haciendo un gran trabajo. Eso es una realidad. A ver, el equipo universitario hoy por hoy está realizando un fútbol que no se le había visto en mucho tiempo por todo este sistema que manejaba Ricardo Ferretti. Hoy por hoy es segundo lugar con 23 puntos el equipo de Tigres y juega mucho mejor. Prácticamente no con los mismos jugadores, pero sí con una base importante que venía manejando el Tuca Ferretti reforzada de por sí, ¿no? Un gran equipo, de eso no hay duda. El tema es que se está, insisto, llevando la plática hacia que Miguel Herrera se pueda convertir en el nuevo técnico y él mismo lo dijo en esa plática con ESPN que él a la selección nunca le va a decir que no. Debería buscarse otros horizontes si es que se decide que al final de cuentas el Tata Martino deje la selección o si por razones de salud no va a poder con el compromiso, cosa que yo honestamente dudo mucho porque para el Tata sería otro mundial más en su trayectoria como director técnico. ¿Ustedes qué opinan, amigos? Déjenos, como siempre, aquí abajo sus comentarios. ¿Debería Miguel Herrera volver con los antecedentes que tiene a la selección mexicana? Yo creo que no, pero ustedes tienen la mejor opinión. Gracias por estar con nosotros. Saludos. 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 Saludos.